A diferencia de lo que ocurrió el 24-25, hubo una tarea primero de concientización de toda la población, pero también de una planificación que fuimos realizando, tanto con la comisaría local, como con el comando de la costa y el Ministerio de Seguridad. El balance fue positivo, teniendo en cuenta que no hubo fiestas clandestinas de gran magnitud, como sí se habían visto el día 24. También remarcar que en ese sentido hubo una tarea de planificación por parte de la municipalidad para notificar en aquellos domicilios donde habían incurrido en algunas de estas contravenciones. La idea es reforzar todas estas tareas de cara a todo lo que va a ser el verano. También contar además que contrató el municipio policías adicionales para lo que es el control de los espacios públicos. ¿Los vecinos no realizaron denuncias al 9-11 o al municipio por estas situaciones o posibles fiestas? Puntualmente, más que nada, las llamadas fueron tanto al 9-11 como al sistema de monitoreo municipal por el tema de ruidos molestos. Nosotros contamos con un decibelímetro rubricado por el INTA que lo que hace justamente es controlar en aquellas fiestas familiares que hubo del 31 que la música no superaría ciertos niveles. Con lo cual, teniendo en cuenta que esta temporada de verano va a ampliarse la cantidad de personas que van a estar residiendo en Rincón por vacaciones, por el formato turismo. La idea es que cada persona que visite Rincón también tenga en cuenta que puede llamar a monitoreo para estas situaciones puntuales. ¿Hay alguna recomendación a aquellas personas que pongan en alquiler su casa quinta o su vivienda en Rincón? La primera justamente es que están prohibidos este tipo de eventos, fiestas. La recomendación es que se alquile a grupos familiares convivientes que también nosotros hemos hecho tanto a los emprendimientos privados como boterías, camping y demás, como también a algunas casas quintas en alquiler. Le hemos notificado lo que son todos los servicios de la municipalidad en materia de residuos, ruidos molestos, pero también la recomendación es esa. Un verano muy particular va a ampliarse, ya está ampliando la cantidad de población en Rincón y la idea justamente es alquilar a grupos familiares convivientes.